suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema de rubiales ya he hablado de él en un anterior vídeo pero quiero dejar mi postura referente a este caso creo que rubiales no puede seguir ni un día más como presidente de la federación española de fútbol si tuviera dignidad tenía que haber dimitido ya eso no hace falta que te fuercen a dimitir ten dignidad y vete ya de una vez por todas por todo lo que has hecho o no te das cuenta de todo lo que has hecho yo creo que todavía no te das cuenta o estás haciendo el inocente porque lo que has hecho es muy grave muy grave besar a una persona sin consentimiento es muy grave apretarse los huevos al lado de la reina de su hija es muy grave coger a una jugadora de fútbol así encima del hombro como un saco de papa es muy grave y más si eres presidente de la federación española de fútbol dimite ya dimite ya si tienes dignidad y por cierto antes de dimitir deberías de dar una rueda de prensa pidiendo perdón tienes que pedir perdón en una rueda de prensa antes de dimitir y si no dimites te van a echar es que te van a echar ya está decidido te van a echar aquí en españa tenemos que aprender a dimitir tenemos que aprender a dimitir y no y no hasta que nos echen eso es lo que tenemos que aprender aquí o sea la cagamos y no pasa nada y a ver si cuela sigo pero si si no me echan sigo no o sea si no me echan yo sigo en mi puesto señor esto me recuerda a bartomeu a bartomeu que la cagó de otra manera pero no quiso ir hasta que le hemos echado a la fuerza vamos a tener un poco de dignidad y vamos a saber dimitir cuando llegue cuando llegue la hora ahí lo dejo referente a la actualidad deportiva pues se rajada monumental esta tarde de cerezo contra joao félix el presidente atlético de madrid pues ha dicho claramente que joao félix no quiere jugar en el club madrileño también dejó claro que joao félix a pesar de todo eso es jugador del atlético de madrid y va a seguir en el club bolchonero al menos que haya una oferta por él yo del tema de joao félix lo tengo claro no lo siguiente la porta le tiene que devolver la jugarreta que nos han hecho en el caso grisman que bartomeu lo compró por 120 millones y ellos lo han vuelto a comprar por 20 millones de euros o sea no las han metido doblada con grisman pues llegó el momento ahora mismo de hacerles lo mismo con joao félix ahora está la pelota en el tejado al atlético de madrid quien tiene el problema es cerezo y atlético de madrid no el barcelona es que el barcelona ahora mismo no necesita joao félix con urgencia el que necesita sacar a joao félix y con urgencia es al atlético de madrid que le está pagando 15 millones netos sin jugar y ahí la porta donde tiene que devolverle el golpe al atlético de madrid es que la porta lo tiene que traer gratis gratis no tiene que pagar por él ni un euro vamos ni trueque ni ansu ni ferran ni nada ni leches tiene que traerlo gratis joao félix y son capaces soltarlo gratis a final de mercado es que no tengo ninguna duda es que son capaces de soltarlo gratis porque el arabia no quiere ir hay una hay una oferta de arabia por joao bastante bastante jugosa pero el jugador no quiere saber nada de arabia entonces el problema lo tiene atlético de madrid que lo va a comer con papas a joao félix y el barça tiene que esperar hasta el último día del mercado hasta el 31 de agosto y la porta coge el teléfono debería coger el teléfono llamar a cerezo oye cerezo me lo sueltas gratis o lo comes con papas a ver lo que hace cerezo a ver lo que hace que le tiene que pagar 15 millones netos sin jugar y el cholo no lo quiere repito yo estoy seguro al 100% que lo van a soltar gratis gratis para ahorrar su ficha pero es que necesitan también fichar al sustituto es que ahora mismo la porta juega a las malas y ama el 31 de agosto no les da tiempo ni buscar sustituto por la jugarreta de grisman que se han aprovechado de una directiva incompetente como la de bartomeu que arruinó al club y nos las han metido doblada por listorros por lo mismo tiene que hacer la porta ahora mismo llegó la hora 31 de agosto llamadita ahora lo quiero y gratis a ver lo que hacen y referente a actualidad del barcelona pues aparte de la lesión de pedri que ya comenté en el vídeo anterior pues el club ha escrito al englet y la gente pregunta por qué escribe al englet si lo quieren sacar pues es fácil al parecer y según las reglas del fair play pues salvar al barça le beneficia más el englet que esté escrito más que no lo esté así de simple es un tema de fair play todavía el club va a intentar sacarlo y eso no significa ni que xavi lo quiere ni que va a continuar ni nada obviamente puede continuar pero la inscripción en este caso del englet es puramente por tema del fair play le viene bien al barça en el caso del fair play financiero referente a la actualidad deportiva internacional pues la caverna ha vuelto a hacer el ridículo tlian mbappé ya está negociando su renovación con el parís saint germain una fuente deportiva muy importante confirma que el carac francés está en conversaciones con catar para ampliar su contrato hasta el año 2028 obviamente le van a mejorar la ficha eso es obvio pero también el proyecto de luis enrique pues le está convenciendo bastante y la caverna ha vuelto a reírse en la cara de millones de pobres madridistas haciéndoles creer que kilian mbappé este verano sí que va a fichar por el club blanco pues bien vamos al temazo principal golpe definitivo del barça al problema del fair play financiero el club en estos momentos está ultimando la venta o la cesión de eric garcía al girona y jaume roures el mayor avalista de ya la porta y dueño de media pro pues ha confirmado que todos los jugadores van a ser inscritos antes del 31 de agosto también los nuevos fichajes porque el barça va a cobrar antes del 31 de agosto el resto del dinero de la palanca que hizo con la sociedad alemana y ojo esto no es todo jaume roures también aseguró que antes del fin de año el barça va a cerrar un patrocinio con una sociedad americana por un valor atención de mil millones de euros esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos